Hoy has decidido terminar, pues que te vaya bien Ojalá que el camino que hoy toma, no tenga un final, un final Hasta ayer todo marchaba bien, yo no lo imaginé Que pronto dejarías de quererme, yo fui un imbécil, me confié, yo me confié Y aquel amor que un día se fue, juro más nunca regresar Quiso volar y se cayó, aquel viaje no resultó Y aquel amor que un día se fue, juro más nunca regresar Quiso volar y se cayó, aquel viaje no resultó Te caíste hoy, te estrellaste ayer, tú querías volar y yo te dije No vuelvas ahora a pedir amor, el que tú dejaste a otra le entregué No vuelvas ahora a pedir amor, el que tú dejaste a otra le entregué Cara a los gordos, en Pereira, el profe Alejandro Medrano, en Tecoclí Mi vida ahora marcha muy bien, mucho te extrañé Pero como se quiere se olvidar, muy fácil te reemplacé El día en que todo terminó, fue duro para mí Pero Dios no me dejó sufrir, ahora soy feliz, muy feliz Y aquel amor que un día se fue, juro más nunca regresar Quiso volar y se cayó, aquel viaje no resultó Y aquel amor que un día se fue, juro más nunca regresar Quiso volar y se cayó, aquel viaje no resultó Te caíste hoy, te estrellaste ayer, tú querías volar y yo te dije No vuelvas ahora a pedir amor, el que tú dejaste a otra le entregué No vuelvas ahora a pedir amor, el que tú dejaste a otra le entregué No vuelvas ahora a pedir amor, el que tú dejaste a Edgar No vuelvas ahora a pedir amor, el que tú dejaste a restinger No Forces de mal por cielo, el que tú dejaste a ella No vuelvas ahora a pedir amor No por Dios no pingü story Si dejaste a mí, déguanecå Él no Iron Manological Noruck Es No 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 Entonces No No